Noticias de Estados Unidos de América. Última hora exclusivo. Casi 10K fotos de la computadora portátil de Hunter Biden llegan a la web, ¿verdad y transparencia? Amigos, un tesoro de fotos de la computadora portátil de Hunter Biden se puso a disposición del público a través de un nuevo sitio web que se lanzó el jueves. El sitio web, BidenLaptopMedia.com, albergará casi 10.000 fotos que abarcan desde 2008 hasta 2019 y tardó meses en completarse, dijo Garrett Zegler, fundador de la organización Sin Fines de Lucro Marco Polo. Nos tomó un par de meses revisar las fotos, unas 10.000 de ellas, y redactar los genitales en las fotos, dijo Ziegler, ex asesor de la Casa Blanca de Trump, sobre el contenido encontrado en la computadora portátil que alguna vez tuvo. Por el hijo del presidente Biden. Lo primero que nos importa es la verdad y la transparencia, dijo. Si el pueblo estadounidense quiere saber cómo es su primera familia, lo conseguirán. Y no vamos a sacar fotos que den una buena imagen de los Biden. Patriotas, Ziegler también señaló que se redactaron varias fotos que contenían información privada, incluidas imágenes que contenían números de seguro social, información bancaria y números de tarjetas de crédito. Además, se redactaron varias fotos de desnudos de Halle Baden, la viuda de Boba Eden. De las muchas fotos encontradas en la computadora portátil, Ziegler proporcionó a dos fotos nunca antes vistas de la computadora portátil. Una foto mostraba a Hunter Baden acurrucado con su entonces amante Zoe Kasten en 2018. La otra imagen, que mostraba una variedad de drogas y un envoltorio de condón sobre una mesa, era de una conversación por mensaje de texto que Hunter tuvo con Halle Baden, la viuda de Boba Eden y ex amante de Hunter Baden, el mismo año. Al brindar más información sobre el tipo de contenido que los espectadores pueden esperar en el sitio web, Ziegler dijo que algunos contenidos que no tienen valor de noticias no se presentarán. Hay, por ejemplo, capturas de pantalla de juegos de Candy Crush en las que estamos bastante seguros de decir que no tienen absolutamente ningún valor informativo, dijo. Así que será, diría, el 98% de las fotos en el dispositivo, alrededor de 10.000 en total, aunque será un poco menos que eso. Va a ser un recuento completamente auténtico de las fotos en el dispositivo, agregó Ziegler. Ziegler prometió que no habrá genitales visibles en el sitio e insistió en que el proyecto fotográfico, que mostrará las imágenes cronológicamente, cubre una gran parte de la vida de la primera familia e incluye una variedad de fotos. También dejó en claro que no se trata de un trabajo de golpe contra la familia Baden. Hay una foto de una carta que la hija de Hunter, Finnegan, escribió a, supongo, tropas estacionadas en el extranjero, como en Irak y Afganistán, dijo. Es una carta adorable. Finnegan tiene alrededor de 9 años en ese momento y definitivamente pinta a los Baden con una buena luz. No somos activistas republicanos. Ninguno de nosotros somos republicanos registrados, continuó. De hecho, amaba y sigo amando a Trump precisamente porque no era un republicano estándar. Así que este no es un trabajo exitoso. Que pintan a los Baden de mala manera. El pueblo estadounidense puede juzgar por sí mismo lo que piensa sobre su primera familia a través de esto. Describiendo el esfuerzo como la exposición más completa de cualquier primera familia estadounidense mientras están en el cargo en la historia de Estados Unidos. Sigler dijo que los tipos de fotos que se compartirán en el sitio web son fotos que normalmente solo están disponibles una vez que en los archivos presidenciales están abiertos y esas fotos solo detallan su tiempo en el oval, mientras era presidente. Sigler también dijo que el sitio web utilizará una aplicación de visualización de fotos que permitirá a los usuarios ver los metadatos en las fotos. Podrán ver dónde se tomó la foto, a qué hora se tomó, si tiene coordenadas de latitud y longitud adjuntas, dijo. Podrán ver si tiene metadatos como apertura, iluminación. Sigler también señaló que los videos de la computadora portátil estarán disponibles para que el público los vea en una fecha posterior. Al describir por qué los videos de la computadora portátil tardarán más en cargarse en el sitio, Sigler dijo que su equipo tiene que usar herramientas de IA para ayudar a censurar partes de los videos porque hay mucha pornografía. Sigler dijo que hay varias fotos cuestionables en particular que cree que los reporteros deberían mirar. Y tú dime qué opinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!